Huevos fritos de Henk Hofstra Una pareja de huevos de 10 metros de diámetro cada uno, cuyas siluetas de madera y fibra de vidrio dibujan en el suelo la figura de dos rostros entrelazados en un beso. O sea, un par de huevos fritos gigantes que se besan en medio de la ciudad. En eso consiste esta bella y divertida intervención del artista holandés Henk Hofstra, que por medio del arte urbano nos recuerda que si no nos preocupamos pronto del calentamiento global, estamos fritos.